hola tuteros bienvenidos a un nuevo vídeo de su canal Jeren, hoy vamos a hablar sobre un plugin de astereffects llamado Deep Glow, este digamos es como algo semejante a Saber de videocompilot pero este plugin tiene características muy interesantes de cómo hacer este tipo de digamos de luces o resplandor que está muy genial y tiene opciones muy interesantes así que eso es lo que vamos a revisar en este vídeo de hoy y les traigo una sorpresa así que vamos si no ha visitado mi tienda con plantillas animadas que podrás usar en tus proyectos presentaciones redes sociales y mucho más visita mi perfil en selfie.com y mira todo lo que he creado para ti chequea el link en la descripción muy bien como vimos en la demo el plugin 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 se llama Deep Glow este plugin es pago ojo pero ahí les tengo una sorpresita más adelante y se los voy a contar a medida que avancemos en el vídeo fíjense este plugin o plugin como quieran llamarlo no lo sé es muy bueno muy bueno muy bueno fíjense que por ejemplo yo hice esta composición que nosotros vemos acá que básicamente lo que hice bueno vamos a hacer otro ejemplo por acá ejemplo 2 y podemos nosotros tomar nuestra vamos para que veamos realmente en profundidad cuáles digamos son qué trae este plugin para nosotros en esta ocasión y la verdad que tiene muchas muchas cosas muchas variantes que podemos usar de él fíjense este título lo que voy a hacer es cambiarlo a contornos si le damos clic aquí lo pasamos a contorno y voy a aplicar el plugin que ya yo lo tengo instalado en el Astereffects Deep Glow ok ahí lo tenemos y fíjense ahí tenemos el resplandor de momento se ve bastante simple no pero si fíjense si yo lo comparo con otro plugin como por ejemplo si yo quito el Deep Glow por ejemplo si comparamos con el resplandor normal de toda la vida de Astereffects hay hartas diferencias bueno estoy hablando chileno hay muchas diferencias con respecto al que nosotros conocemos fíjense que yo aumento aquí fíjense el resplandor de este que es normal de este caso de Astereffects con el de Deep Glow y ahora vamos a comparar con en este caso también vamos a comparar vamos a duplicar el texto vamos a comparar esto vamos a quitar todo esto que tenemos nosotros acá y lo voy a comparar por ejemplo con el saber si nosotros vamos a saber tenemos que ir a customers core y decirle que es una capa de texto y la capa de texto viene siendo Deep Glow 3 bueno aquí tuvimos un pequeño fallo que el reparo realmente es básicamente es que tenía que se me había olvidado que para el saber hay que crear un sólido y a ese sólido sí que le aplicamos entonces el saber y desde allí escogemos que es la capa de texto Deep Glow 3 entonces venimos al tipo de core y le decimos que este layer y decimos que es Deep Glow 3 ok el alfa mode podemos decirle que sea y entonces agarraríamos el modo de fusión y lo colocamos como añadir bueno ahora de momento se ve muy fuerte tratemos de que se asemeje bastante y veamos si el texto lo podemos pasar a trazos claro ahí está con trazos solamente con contorno realmente y bajamos la intensidad intensidad podemos bajar el cloud core size entonces básicamente lo que quería era que vieran esto vamos a colocarlo del mismo color que veamos la digamos las grandes diferencias de resplandor del nativo con el Deep Glow y con el saber que es este este tercero no fíjense que en el caso de en el caso de lo que vemos el del Deep Glow normal o sea vamos a vamos a realmente a cambiarle el nombre este se va a llamar Glow ok Glow y este se llama Saber ok entonces fíjense que por ejemplo en el Glow básicamente lo que nosotros vemos el resplandor de After Effects nativo lo que hace es como difuminar el color no si tú te pones a ver es exactamente el mismo efecto de lograr que por ejemplo nosotros coloquemos un desenfoque de cuadro rápido y sería básicamente lo mismo es como claro duplicando la capa y o sea imagínate que duplicas esta y le quitas el le quitas el desenfoque y vendría más o menos siendo exactamente eso mismo entonces como que el en este caso el resplandor de After Effects no es muy profundo no tiene grandes características sirve para otro tipo de cosas para reforzar efectos como sombras paralelas como hicimos en otros tutoriales pero obviamente no tiene la capacidad que por ejemplo si tiene Saber y tiene Deep Glow en el caso de Saber que lo vemos aquí desde el desde la capa de solido lógicamente tiene muchísimas muchísimas opciones tenemos la intensidad tenemos la expansión de esa intensidad el tamaño del núcleo bueno un montón de cosas no podemos suavizar podemos incluso cambiar este el digamos como el tamaño de inicio de los trazos todo eso no pero fíjense que en claro a través de saber nosotros bueno ya ustedes conocen el plugin que tiene otros otros presets que son bastante interesantes como fuego pero saber obviamente tiene digamos más capacidades en cuanto a a en cuanto a otros resultados que son este tipo de lograr este tipo de efectos que obviamente Deep Glow se se enfoca solamente en lo que es realmente el digamos el ese resplandor no pero como lo dice su nombre Deep Glow es un resplandor mucho más profundo es un resplandor digamos que se acerca un poco más a la realidad y que la verdad se ve muy genial por lo menos a mí me gusta en particular me gusta mucho fíjense que voy a dejar apagado todas las otras capas y vamos a quedarnos con Deep Glow al que vamos a ver con profundidad si vemos en el plugin tenemos acá un radio de 500 esto podemos bajarlo que vendría más o menos siendo el spread de saber fíjense que más o menos allí podemos aumentar la exposición si queremos que sea mucho más fuerte no que se vea como más intenso y algo que me gusta mucho de esto bueno tenemos también una entrada a la que nosotros podemos de repente darle como más intensificar más los colores yo puedo dejarlo en cero realmente y también pudiera en este en este caso combinarlo con otra capa que tú puedes seleccionar desde aquí la capa de origen y en qué modo lo quieres y en modo luminanza o luminancia o alfa o incluso invertido pero en esta ocasión vamos a hablar más que nada de lo que es el estilo de digamos de este resplandor que básicamente tenemos en dos modos podemos modo agregar modo screen también tenemos una opción de corregir el gamma si yo desactivo esto te deja el gamma normal y al darle aquí él hace una corrección que tú la puedes como ir ajustando pero generalmente se puede dejar en autodetectar gamma y el radio de aspecto es muy genial porque a partir de aquí nosotros podemos cambiar la dirección de nuestro de nuestro desenfoque o de nuestro resplandor si yo por ejemplo lo coloco en cero queda totalmente vertical y si lo colocamos en dos queda el desenfoque horizontal pero puedo hacer una fusión de los dos puede ser uno 50 que es más o menos intercalado entre horizontal y vertical no es ese ángulo mucho esta opción me gusta muchísimo que es la aberración chromatic que hace una aberración cromática permite como esa separación de colores fíjense que si le doy aquí puedo separar en los colores rojo y azul o rojo y verde o rojo verde y azul y puedo aumentar aquí la cantidad de separación de esos colores y produce un efecto bastante interesante un poco retro como lo que veíamos en la antigua televisión no y tenemos la opción de teñir el desenfoque o el resplandor desde aquí mismo si yo activo esto se cambia el color y puedo poner el que yo quiera sin tener que ver con mucho el color que está por ejemplo de fondo de la letra y puedo cambiar el modo de fusión overlay o softline que se puede combinar de cierta forma con lo que tenemos al fondo voy a bajar por ejemplo la exposición a uno que realmente está muy fuerte y vamos a bajar el radio a 200 o incluso podemos incrementarlo bastante 600 fíjense eso es lo que me gusta porque no sucede como en el saber o como en el glow de aster effects que cuando aumentamos el radio de ese resplandor se difumina mucho y se pierde mucho del núcleo pero este queda muy bonito queda como realmente como un verdadero resplandor no que realmente te da la sensación de un resplandor mucho más más realista no fíjense que yo aumento más y se mantiene la fuerza del resplandor aquí desde el desde los contornos de la tipografía y se va extendiendo a toda la composición de una manera muy armónica bastante homogénea y eso está súper bien y fíjense que incluso el resplandor respeta los espacios que hay entre las letras fíjense que por aquí por ejemplo baja el resplandor y por aquí abajo también y eso lo hace bastante bien este este plugin ok así que básicamente eso aquí fíjense que yo puedo mezclar la cantidad de tinta que queremos con el original si yo le bajo un 50 por ciento de decir va a tomar un 50 por ciento del cian y un 50 por ciento de la mezcla con el amarillo original de la tipografía así que básicamente eso fíjense que yo el demo que tengo acá lo hice totalmente usando todas todas las características de dic cloud queda muy 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 genial bueno y lo que una vez que ya hemos revisado el plugin quiero decirles que voy a estar sorteando a partir de este vídeo estoy sorteando cinco licencias completas de dic cloud las cuales ustedes pueden participar sencillamente dejando su comentario ya en la parte de abajo dejando cualquier comentario que quieran dice este quiero concursar por el quiero concursar por el plugin dic cloud lo quiero y la próxima semana voy a estar entonces diciendo quiénes son los ganadores y para que tengan su licencia completamente gratis así que espero que les haya gustado en realidad este plugin es muy bueno es bastante interesante y me gustaría que más adelante pudiéramos hacer otros tutoriales haciendo otras aplicaciones con este con este plugin que seguramente les va a encantar así que dejen sus like a este vídeo suscríbanse al canal y activen la campanita para que estén pendientes de los nuevos vídeos que se van subiendo así que nos vemos en un próximo vídeo chao un próximo vídeo